Última fecha correspondiente a la primera rueda del norte, en Coquimbo, Pedro González, abriendo la cuenta para el cuadro azul, tras el centro de Valencia, y el tornado del gol que no falla, insiste González, González por dentro, que enganchó al Epegoñe, gol, es el 2 a 0, 2 a 0, cana la U en el norte, así termina la campaña azul en la primera rueda. Gracias.